¡Esta vio para el retorno! ¡Eh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí! ¡Oh, mira! ¡Sumo tiene el coração de si te tengo el corazón! ¡Para la pula Matabán! ¡Sí! ¡Vamos por eso! ¡Muy bien, caliente! ¡Se sonido en el corazón! ¡Esta vio para el matabán! ¡Ahí está vio! ¡Estina vio con el corazón! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Estro! ¡Estro a ser más fuerte y al mucho peor! ¡Bienvenido... ¡Fuerte de chacera! ¡Aquí está... ¡No hay 해야 de correo! ¿Qué cambió Joel? ¡Que efe! ¡Ahhhh! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No, arriba! ¡Tia Unten! ¡Vamos! 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 ¡Que ahí te va! ¡A por ti! ¡Vamos! 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 ¡Implacimiento! ¡Tres o menos el día de hoy! ¡No, arriba! ¡Implacimiento! ¡Vamos! 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 ¡Ab Γи! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós, bien, bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sus amigos! Pintón izquierdo con mucho trabajo ...como se las gasta Ahí está, Pintón izquierdo por la paguea ¡Bien, bien! ...como se las gasta ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Algo más! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Ahí le va a ir al toro! ¿Y tú a la izquierda? ¡Uuuh! ¡Allí también! ¡Se perecho, Átima! ¡Aplausos! ¡Los salieron los amigos de la izquierda! ¡Los salieron los amigos! ¡Joder, los de este equipo! ¡Los salieron los amigos! José Luis Rodríguez también nos ha demostrado que aparte ¡No! 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 Vamos a verlo y ahí está Pues lo consiguió al final EE Godrel Rodrigue ¡Pues también tira como esc� la U Star Presence es un fantástico de Rol del Rodríguez! ¡Vamos al lado! ¡Puedo estar sin parado! ¡Santo Puebla de Miguel Rodríguez!